A cada uno de mis conciudadanos, siempre los llevaré en el corazón. Les digo que fue un privilegio haber sido su reina, tanto en la belleza como forjadora de la labor social. Agradezco que me hayan enseñado que las oportunidades en la vida vienen una sola vez, que todo en la vida es pasajero y temporal, que siempre tienes que conservar tu humildad y sencillez. A la nueva reina del cantón le dejo este legado. Gracias por haberme llenado de fortaleza. Y con esto, no por mi ti, se olvide el valor de haber sido su reina. Se despide de ustedes, María Belén Cárdenas, reina de Catamayo, periodo 2015-2017. Tarea cumplida. Tarea cumplida. Belén.